Bueno, la ciudad open source, hay mil maneras de entender la ciudad open source. Yo prefiero una definición que hace referencia a un nuevo papel de la ciudadanía, una ciudadanía que vuelva a ser protagonista de la construcción de la identidad de la propia ciudad, una ciudadanía que puede transformar, gestionar la propia ciudad. Y en esto, digamos que no quiero tanto hacer referencia a conceptos que hoy suenan tanto, que pueden ser como el tema de la democracia directa, que digamos que de por sí ya está bien, pero creo que la ciudad open source va mucho más allá que esto. En la ciudad open source no estamos hablando solo de implicar directamente los ciudadanos en la gestión, sino que estamos diciendo que ellos mismos pueden transformar la propia ciudad según sus propias necesidades. ¿Qué está ocurriendo? Está ocurriendo que ahora mismo, gracias a una nueva conciencia de red que estamos adquiriendo, también gracias al uso de las nuevas tecnologías, los ciudadanos tenemos una mayor capacidad de autoorganizarlos. Y la idea es que desde el puesto de organización que puede ser de la administración local, hay que empezar a dar más espacio a la posibilidad de intervención directa de la ciudadanía. Es decir, que cada vez más nacen nuevos espacios de autoorganización. En Madrid tenemos unos cuantos ejemplos y probablemente empiece a ser necesario que desde la gestión pública se empiece a trabajar con esos espacios como espacios integrados en la ciudad. Y ahí volveríamos un poco al concepto base del open source, y la referencia más directa seguramente es, por ejemplo, el software open source. Entonces lo que tenemos que hacer es liberar el código. Y para liberar el código hay que ofrecer, por un lado, toda la información que está en la base de cualquier gestión pública, y ahí hacemos referencia al movimiento también open data. Y por otro lado tenemos que ofrecer la posibilidad a la ciudadanía de cambiar ese código. Entonces, en ese modelo, haciendo referencia a las comunidades de desarrollo de software libre, por ejemplo, lo que ocurre es que cuando el código procesa, y avanza no existe una estructura jerárquica de desarrollo, sino que desde arriba lo que se hace es recoger lo mejor de las propuestas que se hacen desde abajo. Entonces, entendemos que la administración pública de una ciudad open source haría eso, es decir, estaría atenta a lo que los ciudadanos están haciendo día a día, con procesos de creación colectiva, y los incluiría en la propia gestión de la ciudad. Y eso, digamos, que devolvería a la ciudadanía el protagonismo del que hablábamos al principio, y digamos que devolvería a la ciudadanía la posibilidad de volver a ser autores de la identidad local de la ciudad. Yo diría que eso es, desde mi punto de vista, la ciudad open source. Como os decía, hay muchas, y eso también es el principio del código libre. Entonces, liberamos el código para ciudadanos y ciudadanías más implicadas en la transformación propia de la ciudad.